Vaya fin de semana hemos tenido dentro del mercado de criptomonedas, un fin de semana lleno de liquidación y en este nuevo vídeo vamos a ver esos motivos, razones por las cuales el mercado cripto está retrocediendo en este instante y que cabe esperar para este mes de septiembre. Históricamente no es un buen mes para Bitcoin, lo cual ya es una mala señal. ¿Por qué? Porque XRP de normal sigue la misma tendencia que Bitcoin, quiere decir que continuamos según la evolución de Bitcoin y seguimos el ritmo por así decirlo. Pues en este caso, este mes, septiembre, que acabamos de empezar justamente ayer, pues no es un mes especialmente bueno para Bitcoin, lo cual nos hace pensar que este mes podría haber mayor retroceso. De hecho, fijaros que no hemos tardado nada, 48 horas que llevamos de mes y las 48 horas hemos estado en color rojo. Vamos a ver esos motivos, pero primero quiero mostraros el panorama. ¿Cómo se encuentra el mercado cripto? Pues bueno, como lo estáis viendo conmigo, prácticamente todo el mercado en color rojo, Tron que está en neutral prácticamente, pero el mercado ahora mismo no está bien. Bueno, no es que no esté bien, sino que simplemente hay corrección. Obviamente estos precios a muchos les atrae mucho más que si está Bitcoin en los 64.000 dólares o XRP estando en los 60 o los 70 centavos de dólar. Esos precios atraen más el volumen. Es verdad que la última semana Bitcoin ha perdido en torno a unos 7.000 dólares, desde los 64.000 hasta los 57.000 en los cuales se encuentra ahora mismo. XRP también ha caído desde los 60 centavos hasta los 55.000. Corrección semanal del 8% para XRP, pero Bitcoin y Ethereum han corregido más dentro del gráfico semanal. O sea, quiere decir que dentro de lo malo no estamos en lo peor. Y fijaros cómo está el panorama, ¿eh? O sea, Dogecoin, que es una memecoin, que no la voy a comparar con XRP, pero bueno, cómo está detrás de XRP en términos de capitalización, menos 12%. Luego, menos 14 de Ada Cardano, menos 18 de AVAX. Fijaros que la caída semanal en el mercado es mucho más pronunciada, ¿no? Y XRP, si no me equivoco, es de las que menos se está corrigiendo en este momento. Entonces, vamos a ver esos motivos. Pero antes de arrancar con este vídeo, os voy a recordar que hay un iDrop gracias a CoinEx. CoinEx es otro sponsor del canal, el cual está disponible para todo el mundo. Y es un iDrop en el cual podéis participar y según el volumen de trading que hagáis, podéis llevaros desde 50 hasta 20 XRP. O sea, el primer premio, 50, es un torneo de trading que tenemos ya abierto junto con el sponsor del canal CoinEx. Abajo en la descripción de este vídeo os dejo los links de tanto del registro como del evento. Cuando registréis tenéis que rellenar este formulario para participar en este iDrop. Dura hasta el día 8, quiere decir que tenemos una semana para participar, ¿de acuerdo? De aquí hasta el día 8, el que más volumen de trading consiga, pues se va a llevar estos premios. 50, el primero, segundo 30 y el tercero 20 XRP. Así que os animo a que probéis este intercambio, ya que la verdad que es bastante completo y que seguramente os va a gustar. Así que os dejo los links abajo en la descripción de este vídeo. Ahora, fijaros, el mercado de criptomonedas cae, bueno, la capitalización de mercado más bien, cae 161 millones de dólares que se han liquidado. La verdad que es bastante cantidad, ¿vale? Por lo menos para Bitcoin ha sido la venta de Bitcoin y aparte la liquidación de los ETFs de Bitcoin al contado. Han perdido, o sea, han registrado pérdidas cuatro días consecutivos los ETFs de Bitcoin al contado, lo cual no es algo positivo. Obviamente es algo negativo cuatro días seguidos que hayamos registrado salidas de capital, pues obviamente se justifica esta corrección también, ¿no? Aunque hay mucha corrección en el mercado de cripto, especialmente para Bitcoin. También hay que decir que estamos esperando, estamos a la espera de datos microeconómicos, los cuales van a sugerirnos lo que viene de cara a finales de año. También hay mucho miedo, mucha incertidumbre por esas elecciones, ¿vale? Aunque la gente debe de comprender que todo está planeado, o sea, seguro que ya saben quién es el presidente, o sea, que decir que todo lo que estamos viviendo a día de hoy es simplemente, no quiero llamarlo como montaje, pero como ya algo planeado y que de momento debemos de esperar, pero vamos, que es un teatro más bien, es un teatro que al fin y al cabo se sabe perfectamente quién va a ser el ganador de esas elecciones. ¿Qué más tenemos? Fijaros que además se ve la liquidación porque lo que están haciendo los inversores es convertir Bitcoin en stablecoins, o sea, no lo están vendiendo directamente, sino que vendo, o sea, intercambio o hago el swap de Bitcoin a stablecoin. Aquí lo tenéis, dice, los inversores huyen de Bitcoin hacia el mercado de las monedas estables. Obviamente las monedas estables no te van a estar aportando ninguna rentabilidad. ¿Por qué? Porque el precio es estable, como el propio nombre lo indica, moneda estable, pues será dollarcoin, tetherdolar, al fin y al cabo vale un dólar, o sea, no te va a sumar nada ni te va a dar ninguna rentabilidad. Lo que pasa es que obviamente, o sea, rendimiento me refiero, luego rentabilidad puedes conseguir mediante staking y demás, pero me refiero a fluctuación en el precio y no hay. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que está haciendo la gente no es sacar el dinero del propio exchange, sino que lo que están haciendo es convertirlo, espero, o sea, me imagino, que lo que están haciendo es esperar a que haya una señal clara de compra para entrar nuevamente. O sea, están haciendo trading constantemente con el token XRP. Dice que aquí los inversores están huyendo del mercado de criptomonedas para proteger el capital a través del espacio de las monedas estables. Bueno, a ver, eso es como vender pero manteniendo tu dinero en un exchange, no tiene más. Y como decíamos, los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos han registrado cuatro días consecutivos de pérdidas después de una salida neta de más de 175 millones de dólares. Expectativas de mitad de pérdido. Dice, después de cerrar la semana pasada por debajo de niveles de soporte cruciales, se espera que el precio de Bitcoin continúe con una perspectiva bajista en las próximas semanas. Además, los datos históricos muestran que los precios de Bitcoin tienden a tener un desempeño pobre en septiembre. Como decíamos, septiembre no es un mes especialmente bueno para Bitcoin. Hay que esperar datos macroeconómicos, hay que esperar con calma, con tranquilidad, esperar que haya mayor rendimiento de cara a los próximos días. Pero bueno, simplemente deciros que tampoco esperemos movimientos explosivos dentro del mercado, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado de criptomonedas necesita todavía ver quién es el ganador de esas elecciones. Porque en base a esas elecciones tendremos a una postura más relajada o más agresiva en los Estados Unidos a lo que respecta a las criptomonedas. Si gana, por ejemplo, Kamala Harris, no va a haber esa perspectiva relajada. Es más, va a haber mayor tensión. Pero si gana Donald Trump, que es pro cripto, pues esperamos una medida mucho más tranquila, mucho más relajada con el mercado de criptomonedas. Con lo cual sería un evento positivo, un evento totalmente positivo para Bitcoin y para las criptomonedas. Si al final el ganador es Donald Trump, que es pro cripto y también hay que decir que tiene relación con XRP y con RIP. Así que nada chicos, espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y nada chicos, hasta el próximo vídeo.